Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi página en esta ocasión vamos a preparar esta rica salsa de jalapeño con chipotle que espero que les guste mucho Bueno esta salsita la voy a acompañar de unos taquitos de buche, este buche ya lo compré así cocido en la tienda y lo único que voy a hacer es sazonarlo un poquito con un poquito de chorizo que nada más lo voy a poner así a guisarse, le voy a agregar cebolla y una vez que la cebolla ya esté así tronada le voy a agregar el buche que como pueden ver ya viene cocido y también ya viene un poquito rojito, eso es todo lo que le voy a hacer a esta carnita y así es como queda ya lista miren que rica se ve, así es como la dejé y bueno para la salsita voy a ocupar tomate, jalapeño, cilantro, cebolla, una latita de chipotle y también una latita de puré de tomate que no puse aquí, este es el chipotle que estoy usando pero puedes usar el que tú tengas en casa nada más voy a picar la cebolla, el jalapeño y lo voy a poner en un sartén con aceite a que se empiece a guisar lo voy a dejar unos dos minutitos y luego lo voy a empezar a sazonar con dos cucharaditas de ajo en polvo sal al gusto incorporamos esto y enseguida le vamos a agregar también un puñito de pimienta negra molida al gusto también lo incorporamos y una vez que esté acitronada la cebolla le voy a agregar tres tomates picados en cuadritos pequeños lo voy a incorporar también y aquí lo voy a dejar unos cinco minutitos para que se comience a cocinar bien el tomate después de ese tiempo le agregué una cucharadita de consomé de pollo, este es opcional si no te gusta usarlo nada más lo sazonas muy bien de sal para esta salsita yo voy a usar tres chiles chipotles porque no la quiero muy picante pero ya eso depende de qué tan picante la quieras tú, si le quieres agregar más chipotle está muy bien lo voy a cortar así en pedacitos chiquitos como les muestro aquí y una vez que esté listo se lo voy a agregar en este punto la cebolla y el tomate ya están listos y el chile también aquí le voy a agregar la mitad de la latita del puré de tomate lo integramos también y enseguida lo vamos a machucar todo así como les enseño aquí con el machucador de frijoles le voy a agregar el cilantro finamente picado también es al gusto y un poquito de agua para que tenga caldito ya que le agregamos todo aquí la vamos a dejar que esté hirviendo un ratito y así es el resultado final yo la dejé por aproximadamente unos 5 minutos después de que le agregue el agua y en total me tardé aproximadamente de 15 a 20 minutos en que esté completamente la salsa así es como nos quedó y ahora sí vamos a ponerla en los taquitos que les había dicho antes de buche esta salsita queda muy rica también con unos huevitos estrellados o con unas tostadas y por supuesto con estos taquitos que quedaron muy muy ricos en verdad se las recomiendo mucho y si esta receta fue de su agrado por favor ayúdame dándole like siguiendo y compartiendo mi página los quiero mucho nos vemos bye bye